Comenzamos, entonces el enfrentamiento se viene, se viene, vamos a dejar esto aquí A ver donde van a jugar, 2, 2, 3, las chicas en este caso de Cruz, recordando que están en la defensa, en el ataque Undead Que aparentemente quiere tomar la zona de la arcadea, recordando que estamos en el parche 3.12, si, por eso están las cajas grandes, no están las cajitas chiquititas Para que ustedes sepan, para su conocimiento, se juegan otro parche diferente al que estamos actualmente Se hace unos poco hacia atrás, quiere ganar, no quiere ganar el dominio de baño, van a rotar hacia el sector, en este caso de B Ya está tanto adelantado el Soba y la Astra, le acaba de ver la pierna, super jugado, muy bien Quedan 4 para 4 la situación, tocado en este caso la Sky, Consu se acaba de pegar un tremendo doblete 3 para 3, me parece que tienen la intención de rotar nuevamente, le están comiendo la espalda Iremos a Conir, que saben que se tiró el PP, excelente Conir y ahora tiene lo que es la rotación Y va a quedar en el sentido contrario, a ver como hacen la ejecución China Se dieron una vuelta, espectacular, a ver Excelente Le rota nuevamente, no hay nadie Bien pensado por parte de las chicas de Undead, recordando que están en lo que es el ataque Es la primera pistola, es el primer mapa también El mejor de 3 Tienen igualmente la misma situacionalidad Lo que va a depender aquí es ¿Qué habilidades tiene en este caso? Tiene perro, tiene luz guía, puede hacer de todo También tiene las estrellas lo que es Uy, está un poco alejado Van a jugar con el tiempo, tienen que empezar a adelantar Tienen que desactivarle, le está haciendo todo lo que es posible Conir triplete, entonces tenemos la primera para las chicas De Crew Esport Yo no puedo ser así Lo que pasa es que yo Yo quiero que gane console Yo quiero que gane la console Pero antes quiero mucho también Yo quiero que gane console Van a apostar todas por el sector de Recordando, mira van a comprar Ojo, Undead Quiere asegurarse, quedan cero créditos Literal Literal Y ya tenemos para el primer take Buah, con 15 minutos Hicimos el sac no importa Grande acá, amiga Acá me lo invité Pero estaba muy Imagínate Warfare todo el día Venir acá Estaba Estaba muy cansado Muy cansado Vamos, chuparendola Cuidado, eh 3 para 3 Rápido lo que ha sido el contact Espectacular ahora Consu A ver a Consu por acá Clossy que tiene un poco ganado tanto Un poco de terreno Todavía no ejecutan, eh Es raro que se unido hacia atrás Segunda vez que Crew Esports Empieza a ganar lo que es la espalda, ¿no? El sentinela Ah, están jugando con controladores Esperan que planten Y después les vienen por atrás Hacen un poco más de ruido Inicio de las bikes rapidito Empiezan a descontar sector Ya saben que están ahí plantando Ahora van a empezar con las rotaciones A ver si viene el contact, eh El primer contact de acá La primera que se adelanta Es con ir Astra, en este caso Se adelanta Primera Tiene que estar atreviado Tiene que alcanza de pintura Para descontar Y absolutamente todo Junto con el que habilidades De brindas Con su que solo Tiene que desactivar todo Azulcito ahí Todo el cargador Uno a uno Uy, va a estar peleado La estar peleadísimo Más puntos El fake del fake Se corrieron todo el mapa Ahora tienen compras No Se miren Están hasta ahí nomás los créditos Está bueno porque Están descontando bastantes Igualmente O sea, es una ronda Comunidad Un tira y afloja Tiene la ventaja En este caso Rumentística Pero hay que ver la rotación Está riendo muy rápido Mira, fíjate En la zona que es medio Está viendo lo que está haciendo Crew Aprovechando en este caso Una ronda mucho más Rats Por el sentido del descargamento Que tenía Muy bien eso Se lo pasa en este caso A su compañera Porque tiene muchísimo Tiene muchísima más vida Diferente con ir Con el tradeo Que se generó Por la zona de medio Creen que adelantaron Apostando a cuatro En uno No, crudicen por ahí Bajar los gráficos Para ver Ciendas de bebés estables Quería bajar los gráficos ¿Sabes que yo lo veo bien? Es mi internet igual Es mi internet Yo lo veo bien Pero tengo un internet humilde Chicos Pone el cora Esta vez ¿Sabes? 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 Se me voy a dar todo De entrar Pero Estaba un poco de miedo Realmente que igual No tenía mayor daño La chica Está muy jugada La van a ir a buscar todas Un poquito mal Ahora viene la compra De parte de crew Muy bien De parte de churra Triplete Powers Cuatro Cuatro ¿Bajo el gráfico? Probamos si se ve mejor No tengo problema Vemos ¿Será porque tengo esto? Bajemos todos los gráficos A ver si anda bien Para mí tendría que andar bien Tipo Pero me parece que es el PC igual O sea Es el internet Cub Anders Le van a meter Pero todo por ahí Otra vez Con la espalda Siempre está Ingrich con Siempre está Acompañada ¿Saben que viene? ¡Oh, azul! 4-3 A ver Uff, uff, churra Uff, churra Venían compras en esta ronda Bueno, la otra va a estar bien A ver, ¿qué hacen? 3-2 Y fíjate, me gusta Me gusta igual lo que hacen O sea, siempre están comiendo detrás La economía igual Ya hacen esta rondita, a ver qué onda, ¿eh? Ahí, ¿qué vas? ¿Qué sé? Chicos, es lo que hay Si no, es lo que hay Es lo que hay Si le gusta bien y si no 3-2 Hay dos definitivas ya, ¿eh? Que son las de raíz en este momento A ver Tenemos azulcito Le comen otra vez espaldas, ¿eh? Constantemente le cierran el mapa Cosa que está perfecto Está bien que le corran el mapa Se lo cierran Un poquito De tiempo, ¿no? Para que se demoren En Vedarse Está ¿Está metida ahí en el site? Sí, olvídate Encerradas Están encerradísimas Vamos a ver con el timing Las chiquillas, en este caso De crew A ver qué hacen acá Tengo que darme 5 para 1 Ojo a esta ronda, ¿eh? Ojo a esta ronda Ojo a esta ronda A ver ahí A ver ahí se ve mejor Van a tener 3 minutos de delay Eso sí Para que vemos Pero... A ver A ver ahí Probamos Probamos Se ve mejor Se acaban Es El ciclo de economía Ahora está complicado Bueno, el reclamo es para la otra Así nos perdemos Lo que hacen las chicas Que es lo más importante Dos, uno Se dispersan por el mapa Les cierran nuevamente Qué buena Qué buena que están haciendo Están comiendo mucho el mapa, ¿eh? Las chicas de crew Está Romy Ya les adelantaba ¡Aaah! Acá le puso Una A ver qué hace conso ahí Sí, sí Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien Librando los espacios clave Eso es importantísimo Ya se encuentran En la zona de B Tenían que ejecutar No les dejan plantar las paires No van a tener tiempo Ahí están Quedan cuatro para tres Sesenta y cuatro de vida Están un tanto tocadas Las chicas En el caso De Buller Recordando que tenía Ventajas romycísticas Las chicas de crew Con Ir Que está Un tanto bajo de vida A ver a sur Buenas, Fran ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas de mí Remain Estuve con la Hubieron bajas Igual, ¿eh? Conso amasando nuevamente Y fíjate con churra Que va más o menos ahí Conso jugando De smoker Sabemos que Le gusta jugar Y a veces le vamos a jugar Distintos roles Pero viene Churra Termina haciendo Un gran trabajo Con a sur Me gusta mucho El tema Vimos el día de ayer Lo mismo, ¿no? En el caso de De la race Que es churra Con China Siempre El día de ayer Siempre se estuvieron Acompañando súper bien Y les funcionaba muchísimo Lo que habíamos visto El día de ayer De un día Es que tenían Un patrón muy marcado O sea, como que Constantemente hacía Lo mismo Vamos a ver ahora Si dieron la repetición Y les sirva Porque eso también Le sirve a las chiquillas Obviamente Es para ello 1, 3 Acá va a haber Un choque Se la devolvió Con 33 de vida Dejando dos Clave A ver con su Espera Espera, ¿eh? Espera Del respeto Ya le ganaron Con la definitiva De Viper Lo que es la zona Sobre todo Lo que es larga ¿No? Están Tienen la intención De ir por A Aunque podrían rotar Las estrellas Que van a ir Hacia ese sector Vamos a ver Si hacen una especie De rotación rápida Toma la espera Quizás Para que rotara No, tiró las estrellas En Juca Después las devolvió Astra En este caso De las atacantes Van a tomar Lámparas Ahora A ver con su Inicio de la fight Tenemos a Fantastic Y ya está Tocando un poco más despacio No podía hacer nada ¿No? No, 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 no Tocando nada Con su amasando Que ya solamente es Flossy A ver, Flossy 17 días No, por si es por el Yo jugando No Con su triplete Tenemos entonces 3 a 3 Oh, Dios 1, 4 3 Tira y afloja Tira y afloja Este match A mí me hubiese gustado Que alguno de estos dos Equipos Hien quedado No sé si ustedes Están en el bracket En el estado bueno A mi parece Yo creo que intentó No, chiquillos Lo siento Yo soy de Puente Alto No me le pidan mucho A mi internet Acá se roban los cables Yo vivo en un lugar humilde O sea, imagínense Tengo una silla de palo Es lo que hay Es lo que hay Lo siento Lo siento Lo lamento mucho No tengo un PC tampoco Full Lo que hay Pero se intenta La intención es lo que vale 3-2 defensa Sky ronda en este caso También Lo que es Flossy Van a quedar para la próxima Que tienen que apostar Con el full buy Con su 11 fras Con muchísimo daño Lo que ha sido Las rondas Pero también Traiéndose con el resto Con el resto De sus compañeras De ciclo de definitivas Beneficioso Para las chicas De crew esports Del otro lado Vamos a Fantastic Que tiene división cómica A ver Que pueden hacer En esta En esta oportunidad Bueno Me sorprende Que esté jugando Byper Me gusta Byper Que siempre Estuvo Ahí Con el sentinela Me agrada Me agrada Así que no la veía La vi con mucha kill Yo y Cypher El año En definitiva Entonces van a entrar Romy Oh 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 En este caso China Que descontar No estaría Para nada mal Pero ya Era Spike Está desactivada Y aparecía Romy Empieza a ganar Ahora sí Un poco más de ventaja En las rondas Este mapa Recordemos Que es elección De un Es el Es el Que pega mi señora Bueno Ahora le gusta Ahí estoy 13-8 Consu No te creo No te creo A ver A ver Qué hacen Esta vez Hace lo mismo La tercera vez Que hace La misma Situacionalidad La chica De Undead Ahora no Juegan un tanto Más con La estándar Sí Está Fantastic Utilizó Lo que es La edición cósmica Separa Sabe Que vienen Por Dos Siempre le están Tomando Lo que es El control de baños Cosa que también Hay que hacer Sobre todo En baños Es un código De botella El cual tú ganas Y si ganas La ventaja Ya Te puedes sacar Muchísimo provecho A lo que es El mapa Sobre todo Cerrarlo Lime Uy Acaba era un choque La acaba de ver Está Está Super vendida Es espectacular Igualmente Si va lo que es La eliminación Azul También Ahí viene Va Ech Sí Ay No Érete Ay Cómo se Cómo Érete Le quedamos a Conce Tiene que irradiar Conchino A ver Esas son las chicas No, sí Con su Tres para Cuatro Todavía tiene la ventaja Las chicas De lo que es Esta ronda Le viene bastante bien La tiene que ganarse El ángulo Se queda por atrás Le vuelve Los disparos Aparece Con ir Tiene que desactivar Sí Tiene que ir a buscar No 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 La voy a buscar No Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Azul La acaba de hacer Pero también Clave Cómo lo acompañó La Viper Clave 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 Sabía que la iba a ir a buscar No dejó al Soa solo Letra D Está bien Está bien Se lleva la eliminación Está perfecto Está perfecto Muy bien jugado Por parte de Undead Dejaban ya entonces El Cinco A cuatro A cuatro En el marcador Partida Ajustadísima Más ajustada No puede ser Eh Dej Oh no va a estar De agosta ahí Estoy ahí ¿No? Costa ahí Quería A ver De nuevo lo mismo Quieren ganar Juca Lo mismo Lo mismo El ángulo clave Adelantando un poco En el tradeo Sobre todo En la zona De lo que es baños Dejan a las Tralámparas Para estrojordiar Un poco más El sector de A Me parece también Súper bueno Lo que están haciendo Las chicas Desde ese lado Van a empezar A descontar Lo que son Angulos Ángulos Un poco más Para el sector de B Quieren Esforzar lo que es La rotación También las chicas Quieren esforzar la rotación Para el sector De B Si es que Acabo de sacar info Lo acabo de ver Muy bien también Crew Que se queda en el site Esperando Saben que pueden rotar Este mapa Sabemos como es Cuello de botella Rotación Lo más importante Es el tema De De Holdear ¿No? También Ocupar Recordemos la composición Que tienen ¿No? El bridge Con la race En defensa También Es súper molesto Y en el ataque Lo mismo con la Sky Y sobre todo Cuando tienes Un escockeador Como la Sky Eso también Es súper importante Entraron súper bien Muy bien Timeados Vamos a ver a las chicas Ya limpiaron Este caso al Cy Le quedan solamente Dos Aparece Una definitiva De parte De un caso De Consum Que no era De él Perdón Que no era efectiva Pero con ir Estando Esperando Cuatro ¡Qué de Coder! ¡Me lo perdí! ¡Me caigo a ¡Me subo! ¡Me caigo a ¡Me caigo a Lo que pega Brother 15 13 Con ir Con su ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Uf! ¡No! ¡No! 15-9 Panas La mufa no existe, Gabriel Así que dejen eso La mufa no es real Sector de A Ahora apuestan por ir por corta Recordando que estamos en el parche 3.15 No hay un operator Y el ángulo que se hace No ahora en el último parche El cual te pueden dar Ese contact que se da en el Larga de A No lo tienen Recordando que es un parche anterior Como ven la caja es más grande Para la gente que preguntaba en el chat Calita Búsqueda de información Jugando atrás Le comieron Esto es muy bueno ¿Dónde están? Sí, sí, sí Están haciendo lo que quieren O sea, están haciendo lo que quieren Romy con Ir Comen el mapa Están como en un encerrón Todo el tiempo Todo el tiempo le hacen eso Todo el tiempo le hacen eso Jugan un poco Un tanto compactas Las chicas de un Dead Y le sacan muchísimo provecho Eso Las jugadoras de Cruz Muy bien pensado Está bonita la faga rosa Está bonita la faga rosa El hermano Se daron igual pistola Así que chill A ver qué paja Ronda Perfecta Para Cruz Última ronda Antes del cambio Lo sabemos Estaba complicada Economía Ahora se vienen Con dos definitivas La tiene que aprovechar Sobre todo La lechuga Del lado De la Sky Tenemos a Azurra Con el tumba vidas Y por supuesto Consu Junto con Romy Que pueden hacer una defensa Mucho más exitosa Sobre todo teniendo En este caso La definitiva De Romy Que Se limpia directamente A ver si hacen Un poco más de tiempo Y se ataca Más directo Otra vez lo mismo Nuevamente lo mismo Vamos a poner acá Romy Le ganaron más espacio Cuidado con la chula Están todavía ahí Le va a descontar No puedo creer que haya saltado Qué dura que esconde Ahí está Romy Entonces Saben que están ahí No te creo Quiero solamente una Es fantástica A ver qué puede hacer Súper difícil Última ronda Hay que Usarlo absolutamente todo NT NT de Fran NT de Fran Ahí está entonces 8-4 el marcador Primer mapa Recordando que es La elección De un death Vamos a ver Cómo le va la defensa Ahora Teniendo en cuenta Que tiene Sky Soa Sí A diferencia del bridge Sky igual Te puede dar un poco más Información Es un iniciador Pero también es poqueador Entonces le pueden sacar Muchísimo Un poco más de provecho En lo que es la defensa Por el otro lado Vemos ¿No? A azul Churra Que viene muy muy bien Pero con ir La verdad es que viene Viene dura Y ahora Del otro lado El bridge El bridge Va a ser muy molesto Va a ser muy molesto Porque están jugando Están jugando mucho En sinergia Sacándole provecho Lo que es Romy con Conir O sea Yendo juntas Para habilitar En este caso A la race Que es lo que hay que hacer Y con la búsqueda De la información previa Y la ejecución En el side Así que Le adelantan La chica Así me va a lexito ¿Qué pasa? A con irse la R esa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Confío Ah, le escucharon el loco Le escucharon en rampa, 9 a 4 Ya está, a punto de conseguir El doble dígito, las chicas De cruz XFA Team Buah, tengo una duda, ¿cuándo empieza la ST de la... La ST de las, empieza el 20 de enero La valoran Challengers, empieza el 20 de enero Sí, y para la gente que lo sabe El equipo Crew y Lediatan están como invitados No van a lo que es el Open World Fire, siendo que ya clasifican Por así decirlo, sí, están esperando con Trincani Eh... ¿Qué pasó? Le falta, le falta, le falta controlar el mapa Mirá lo que va a hacer, mirá el contacto aquí de churra, ¿eh? Ese es el control del mapa O sea, dejas a alguien atrás Tienen que ver ese ángulo Cuidado con Byche La escuchó, Fantastic, ¿eh? Le van a hacer la misma Tienen uno menos Ahora tienen dos menos Romy y Calita Acaban de tomar, en este caso Lo que es el Scythe Ya está caliada Fantastic, sabe dónde viene La última en vida Ahí va a ir Calita Hacer en este caso El tradeo 10-4 del marcador Chiquis Hermano ¿Te refieres a cuartos? ¿Qué cuartos? ¿De qué? Le moví el mouse Dice ¿Pero qué pasa? ¿What the fuck? ¿Qué falla, manito? ¿Qué llena? Uff Compra Full La bonus Del lado de The Crew Esports Femenino En este caso Nuevamente Tratan de hacer la misma, ¿eh? Ahora me va a interesar Cómo va a ser The Crew Para poder ingresar Las chicas Porque son mucho más agresivas Si bien entran rápido También le cierran El mapa a la defensa Queda atrás Va a Edge Para cortar esa rotación Que viene de baño Que es lo que también Vienen proponiendo ellas Desde el otro lado Calita tiene que revisar Los humos Perfecto Inicio de Spike A ver qué hacen las chicas Se queda atrás Cuidando la zona De las espaldas A ver CT Me parece que Están muy bien Lámparas Calita le presta Un poco de asistencia Y empieza a tomar Lo que es El ángulo de baños Lo que es Va Edge Para tomar La zona Desde arriba Esta churra Que quedó en baños Me parece que Calita La puede comer En cualquier momento Porque no No la he visto El último jugador Están muy bien Debería 11 a 4 El marcador Le sacan también El equipamiento Una ronda Espectacular Espectacular Nada más que Decir De este lado 20 frats Tiene con ir Para que ustedes Vayan un poco El marcador Con su 19 Azul 10 Definitiva Ya por parte De Vice Así que Pons Reboto Amasando Club Como siempre Lo que es jugar Viste Juega muchísimo Amasando Amasando Están abriendo Un poquito más El mapa Ahora No están Jugando Tanto agresivo Hoy Lo que acabo De pasar No La mayoría Les vino Por B Ya saben Que están ahí Plantan las spikes Le pueden venir O DCT O en este caso De TT Así que Ya es cosa De esperar Me parece que tuvieron Toda la info En lo que fue Esa Esa Un enemigo Un enemigo Remain Punto De partida Recordando Que es el mapa Donde Viene El pick De crew Ahora En el siguiente En el caso De que Las chicas De crew Puedan Pasar Not bad Not bad 22 19 13 11 97 Mira ahora Mira ahora Les juegan Con más respeto De atrás Adelantado Un poquito Quiero ver La sky La sky Junto Con Romy Y con Ir Aquí están Ya encontré Los botones Yo solamente A uno Enjuka Le va Va a entrar Nuevamente Se queda ahí Se queda ahí Retroceden Van a ir para A La van a esperar Las chicas No hay un juego Por ahí Saca el pájaro No alcanzó A ver Al soba También Esa es muy buena Propuesta de posicionamiento Por parte de ella Van a ir de nuevo Se lo fakean Es como nos vamos Van a ir de nuevo A la ejecución A ver Qué hacen ahí Juego muy bien Ahora tienen que ejecutar Directamente La sky Que se quedó Sí, sí La sky Se quedó Junto con Flossie Muy buena Flossie Muy buena Flossie Rota que puede ser Potencial Para las chicas De Undead En lo que es la defensa A ver qué hace En este caso Romy Y tiene Dos de responsabilidad Solamente queda Romy Dos ¡Oh, Romy! Tiene que levantar Siete segundos Es ahora Es ahora Nunca Acaba de descontar Muy buena Descontó En este caso Con Con sus Tienes habilidades Ahí está Dale Ganó un 1-1 2-5 Gente Voy a encendar Al Crufer Puedo transmitir Y castear Los partidos De Crufer Dejenme botar Al tío Rito Yo creo que sí Un segundo Tengo que visitar Los astros Para poner Estarras Aquí el que quiera Transmitir Riot siempre está Abierto a estas cosas Pero ustedes Tienen que tener La Tienen que Tener la idea Y plantear Es así Es así Sí chicos Eso funciona Hay que aprovechar Hay que aprovechar Y mientras más Vecilidad tienen Las chiquillas Mejor No importa A quien sea Hágalo Y no solamente Para Cru Ni para un Dead Que sean para todas Para todas Por igual Que todas tengan La oportunidad De mostrar sus partidas Y demostrarse Eso es lo más importante Larga de B A ver Le cortan Juegan más tranquilas Lo que hay Y compras por dos lados Azul Que solamente tiene Un poquito Hay tres ciclos Definitivas Beneficioso Ojo Para chicas de Cru También Dos puntos Clave Que necesitan Ahí está entonces La habilidad Definitiva Que ya tiene En este caso Ponir Cuatro habilidades Definitivas Le dejo un poco Tanto Bajo de vida Empieza La falla sísmica Pasa de todo En esta ronda Pasa absolutamente De todo Se van a dar Y no consejos Me parece Rotación Que va a ir Hacia el sector De A Rápido Muy rápido Lo que es La reacción Del lado De chicas De crew Como también Las rotaciones De un DT Saben que están ahí División cósmica Utilizan Todas las Kits de habilidades Esta ronda También es Súper importante Porque ocuparon Muchos recursos Tanto romantísticos Como del lado De las utilidades Así que vamos a ver Cómo les va A las chiquillas De la defensa A ver Churra Un agente más Un agente más Para la escuadra De un dead Como pueden ver Ahí está El cargamento Romy acaba de Especial que se acaban De lanzar Le va a tomar La espalda Muy buena suena Tiene que desactivar Se acabó Nos vamos al siguiente mapa Entonces el primero Es para las niñas De crew Les voy a dejarlos Estar también ahí Por si quieren Por si quieren verlos Ahí está 23 21 Ahí estamos 5 minutitos Antes del siguiente mapa Voy a hacer Piss Vengo a ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya, nos vamos al siguiente mapardo. Las chiquilinas están ready, ready, ready. Este mapa nos vamos a un hacen elección de crew, de las chiquilinas de crew y donde Undead va en la defensa. De arriba el equipo... Yo creo que esto va a quedar así. Esto aquí, esto acá, cabros. ¿Y el juego? No sé. ¿Cuántos 12 más 1? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan, cabros? ¿Qué cuentan? ¿Qué cuentan? No cualquiera. No cualquiera. No cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? No, ya me quedan a cerruchar, pero hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el cerrucho? ¿Por qué? Ya Van con Kello Kello entonces En la defensa de Undead Está bien puesto, ¿no? Sí, está bien Ya estoy Dictona acá Undead entonces El Caillou Va en esta oportunidad Del lado de Undead Se ocupaba en ese Junir también va con Kello Convisión que se está ocupando muchísimo Actualmente, sobre todo Para disposicionar los duelos de Operator De uno versus uno de la JET Sí, eso lo tienen que saber Sí, ya, ya, ya Ya volví Ya volvimos Vamos Es frío, tengo las patas El primer torneo de Bridge Puede ser peor Buscando esto ¡Ah! ¡Leo! ¡Ah! ¡Ey siente! Defensa de Undead, el mapa es de Crew Esports, lo elige Undead en esta oportunidad, Calita. Por ahora, bien, viene bien, tiene que ganar este mapa las chicas de Undead para poder llevarnos al tercero. El Decider es Icebox, para la gente que todavía no conoce lo que es el Decider, significa el último mapa. El final es un mejor de tres. Quien gane esta partida sigue en el winner bracket. Quien pierde no queda eliminado ni nada, sino que va a pasar a la etapa de Lower, ¿sí? Que tiene la segunda chance también para clasificar a la final, pero viniendo del lado del Lower. Comenzamos con, al parecer, poniendo lo que es el ángulo crítico por el sector de medio. El cuchillo de lado, en este caso de los defensores, van a ir rapidito por medio. El primer tradeo era Curra, que ganaba el espacio. Muy buen mapa gravitacional para poder desposicionar a las otras agentes. Va, este está un tanto tocada, saben que están por medio. Quedó la spike igualmente por la zona de B. Nueve de vida, la chica. Nueve de vida. Muy, muy tocada. A ver qué hacen por acá. Están en tres para tres. Quello del lado de Undead está un tanto tocado. Pero las chicas tienen un poco más de sustain referente a la Killjoy. Fantástico que los acaba de encontrar. Muy buena por Consu tradiéndose. Está tocada a China. Podría ser muy buena para Cruz nuevamente. Pero también muy buena del lado de las chicas. Le va a tener que esperar. Sacó Info, sabe que hay una ahí. Esta es la siguiente. Se van a ir por el sector. Una más, por ahí. Solamente queda Flossy porque estaban las chicas ahí para poder tradearle. Ya estamos en el 0-1. Primera ronda. La pistola. Pipa. Deco. Rony, ¿vas a ver este mapa? Sí. ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? Azul muy main soba. Sí, juega mucho. Ella juega mucho. Una cine coach. Y creo no. Sí, tienen. Tienen los dos coach. Gracias por la transmisión y te pongo a besos. Not bad. Not bad. Se cortea. Solita. Uy, qué buena flexa, eh. Cuidado con su rapista. Cuidado con su rapista. Cuidado con su rapista. Cuidado con su rapista. Le traía a Romy, por supuesto. Fantastic queda en la ronda que era totalmente económica por el lado defensor. La chica es de Undead. Que por ahora corta las rotaciones. Se van a ir hacia el sector BB en esta oportunidad. Vamos a dejar ahí un poquito a Consu. Tiene todavía la pop flash. Espectacular. Con ir con el doble control del recall con esa espectre, eh. Ahora va a aparecer Consu, que está totalmente con 150 de vida. Puede tradear la estina en una situación súper complicada. Romy termina el trabajo. Nos vamos 0-2 el marcador. Compras, entonces, que vienen ahora del lado del equipo defensor. Era una ronda económica en esta oportunidad. Se vienen las bandas, las Phantom. ¿Qué han hecho hasta ahora las chicas de Cruz, no? ¿Cuando mucho por medio? O sea, se está dando hasta ahora el contact por el sector de medio. Sí, sobre todo por el tema de Kyo. ¿No? ¿Es el Kyo? La jet, el dash de la jet. La jet es el dash. O sea, a mí me gusta... O sea, también está bueno con la información que va a ver aquí. No solo eso, tiene muchas cosas para poder descontrar. Lo quedo bastante bien. Ciclo de definitivas. Por ahora viene bien. 4-4-4 del lado de Cruz. Y 3. Lo más cerca es China, ¿no? Que tiene lo que es el ciclo de definitivas a su favor. Como la banca, también beneficiosa por las dos rondas que acaba de ganar la chica. Y los mapas fue de Cruz, no. No, cuando un death. Este mapa es de Cruz. Si, no está. Buenos días. Está rodeadísima. Vamos a ver si es un poco más de tiempo. ¿Qué tenía en este caso el armamento? Lo necesitan. Ya están iniciando la spike. Cuenta regresiva. 2-4. Vamos a ver qué hace Azul Recordando que habían comprado anteriormente Tienen que sacar ventaja De esta ronda Por ahora no lo están consiguiendo Que descuenten a uno no les vendría para nada mal Lo que es el panorama económico De parte de donde Está un panorama económico De una pocket buy Que se refiere a ronda de Cherif Van a tener que guardar este Cargamento, es lo que van a hacer Del otro lado la ronda ya está Predispuesta totalmente para las Muchachas de Cruisport que por ahora vienen Muy, muy bien Bueno guardar por B, ahí está entonces Tampoco apuestan a Alexis Frat, está bien Súper concreto Open kill rápidas para las muchachas De Cruisport, así que 10 de 10 Nos vamos a la siguiente ronda, número 4 Sí, primer man fue Los coach pueden hablar No pueden hablar los coach chicos Pero pueden hablar solamente las pausas tácticas En un cierto tiempo me parece Pero en partida no En partida no pueden Gracias Virtuas Me alegro Información de 2 Se abren un poco más por el mapa Hacen que se adelante El medio está totalmente libre A ver, ¿cómo le quitan acá las chicas? Van a ir rapidito, lo esperan en el backside Muy buena flow Aparecer consos Hay que ir por ahí Muy bien azul Muy bien azul Muy bien azul 3 para 2 Calita Que también Responden en esta oportunidad Dejando también la Paridad Que necesita Undead para quedarse en esta ronda Tienen que desactivar Los guardes del side Tienen todo el sentado Romy sola Dos versus uno Solamente tienen pistol Saben que están ahí Se van a empezar A ver Que bien la hizo churra Se adelantaba Le tradió Perfecto Primera ronda Que necesitaba urgente Undead Para poder Ganar nuevamente La banca Cuando me refiero a la banca Me refiero a los créditos Estaban un tanto Complicados Ahora Bien 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 Este es el upper Si Es el upper Es el upper Así que Viene bien Así que Está 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 de ir Tengo las patas heladas Me refiero las patas Le doy a dejar el juego No se puede abusar Ahí Ahí queda Cuidado Ahí está Ahora sí Dale Dale Ahora le bajé Gracias chat 2-2-1 Ahora la formación Cambio un tanto A diferencia De lo que fue Las rondas anteriores Tenemos Tres En el sector de A Apostando El setup Que es muy Muy peligroso Por el lado de la Quirio Lo juega muy adelante Orbes de Astra Por supuesto Para hacer lo que es La obra gravitacional Y hacer más tiempo Stronghold de AR Lo que es el site No lo veo nada mal Por el lado de Wounded Medio Que lo dejan totalmente libre Lo dejan libre Se van a ir Finalmente Hacia el sector de B Por pareciera Kill you En este momento Que tiene que derrotar Me parece que se le han desactivado Ahí lo ganan nuevamente Muy buena con ir 2 Ya de baja de con ir Ya con su Hay muy poco que hacer Muy muy poco que hacer Hasta la altura En este caso Churra Un ronde impecable Impecable Lo que hace con ir En la zona de medio En un segundo Pensé que iban a ir por B Entendieron que estaba La utilidad ahí Y al momento de que está La utilidad en un site Lo que tienes que hacer Es tratar O Fuerzas Lo que es la utilidad En este caso De kill you O rotas Y vas por otro sector Que es lo que hizo En este caso Las muchachas De crew Estaba bien Estaba planteado bien Ahora quiero ver un poco Está muy destruida La economía Empieza a verse Un poco La banca Empieza a desfavorecer Ya a estas alturas Del partido Van a jugar Un poco más rápido Aprovechar lo que es Churra Así que vamos a poner A la churrita Aquí Tiene 3 de vida Churra que tiene que aprovechar La tormenta de cochillas Una ronda totalmente Con un par de compras De pistola Pero no compraron Ningún tipo de escudo Así que Van a ir para adelante Se encuentran Acurraladas Por el mapa Tiene en este caso Mayor ventaja Armamentística También ciclo de definitivas Beneficioso Para el lado De las chicas Dundead Eso también podría ser Muy muy bueno Pero todo teniendo Aquello Que te saca la utilidad Te saca la utilidad También De la kill you Ahí está entonces Definitiva activada Kill you No puedo utilizar En este caso Suspiente habilidades Muy buena Flossy Cuidado con Flossy ¿Qué? Uff ¿Qué va? Solamente No 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 Se le alineé Unos planitos Me Chuch Tuvo bien Tuvo bien La iniciativa En esta ronda Era una ronda Que aprovechó La definitiva De churra Churra sacó Lo que es Una kill Fue el inicio De la spike Por el otro lado Pero bueno Había que hacer Jugar un tanto Más agresivo No aprovechar En este caso Lo que es una Pocket Bite De pokear Hacer daño A larga distancia Que eso viene Bastante bien Sobre todo De este mapa Que es un mapa Que Es mucho de contact Mucho de Del uno versus uno En esos ángulos Que son súper claves Sobre todo por medio Y por la zona Dejó Es cuestión Rapidita Romy Ya está en el site Solamente Quedan dos En la zona De atrás Sabemos que siempre En este caso Flossy Flossy espectacular Flossy espectacular Flossy Queda con ir En una situación De uno versus tres Flossy Está con ir Uno versus tres La tiene muy difícil Muy bien Flossy Lo que jugó Flossy En esta ronda Espectacular Espectacular Estás haciendo solo cast Por supuesto Todos me dijeron No Es que mira RKT se enfermó La Vania nunca más me habló ¿Cómo se llama esto? Cami no podía Porque estuvo una watch party De mil horas Y después nadie me dijo nada Y fue como Había gente sin luz Porque igual en Argentina Hay un problema de luz Acá hay problemas de internet Está la cagada Como dicen Está la cagada En Chile Está la cagada Y aún así Estamos aquí bancando Hermano Mirá Las chicas están jugando Qué lindos latas Romy China Tenemos unos Dos A ver Bien descontando el ángulo Dardo eléctrico Sabe que están ahí Le va a caer Un flash Bien traviado Muy buena China También Ya se filtró Ya se filtró Romy Ya pasó Romy La Spike está ahí Tiene que ganar Espacio por la Spike Rotación Medio Va a haber un contact En medio Al parecer Deja donde ver ¿Dónde está? Ahí está Es Consuel Escuchó Le da info Utilidad A lo que es El resto De sus compañeras Está buena Ah pero Díganle Uy le viene a hojar Ah Clutch Clutch Patch Let's go Pobre que yo Kayo El Kayo Tres definitivas Uff Está jodida Esta ronda Está jodida Jodida Jodidísima Romy Tormenta De cuchillas Se van a ejecutar Rapidito Si me dio el éxito Al parecer Está libre El site Qué buena info Acaba de sacar Deja de lurker 4 para 1 Van a entrar De 1 Empiezan ahí Entrar Descontar No hay absolutamente Nadie Romy Que acaba de llegar Se subió Hasta el final Le van a comer La espalda Es una ronda Por supuesto Que beneficia En cargamento A las chicas De De crew Le van a comer La espalda A ver Qué hace Romy Van full W Vienen eh Recordando que están En una ronda Económica Descontaron bien Nada mal A ver qué hacen Infos reveladas Están todas atrás Listeral Romy Que ha ganado Lo que es la zona Dejar Calita China Pegando Tremendo eh Ya explota la Spike Tenemos entonces Otra ronda Para Cruz Estamos 2 a 7 Semanas chicas Por el tema De la economía Ahí está Bueno Acá Tengo problemas En internet Qué bueno Yo sí Latam Moments Resumen Latam Tres B.Y.B.Fam 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 Going to Astral To do them Astral Guardian Things I do Mamá y papá La ve Que chucha ¿Qué pasa? Pero qué pasa ¿Qué está Falando Manito? Sí Qué buen tradeo Ah Se la ganó Le ganó el choque A ver acá Quiero un igual Cuatro paradas A trece Bien un dead Tiene una definitiva Tienen que jugar Con el ulti de soba Porque pueden jugar De atrás Si es que ultea La killjoy Del lado De un dead La utilidad Que sigue estando En B Saben que están En B Están situadas Para A medio Porque no juegan Con utilidad Y cuando juegan Con utilidad Tiene que estar El queyo Para poder En este caso Silenciar Lo que es Killjoy Y hacer un Execute Mucho más Limpio Está caliada Calita Está caliadísima Calita Acá aparece Baet Descento Unida Baet Conserje Está arriba Se acaba de mirar No le tradieron No le tradieron No se lo creo Muy buena No se lo creo Tampoco Lo que es la definitiva Le beneficia Estamos tres a siete Se puede venir el nueve a tres Se puede venir la remontada ¿Por qué no? El ultimo mapa Saibox En el chat Son todos Coachs Profesionales O profesional players Sí Hay bastante coach Y profesional players Pero de posta No No es fake Es real Cojo el primer mapa El primer mapa Fue para Crew Estuvo bastante Bueno Sacaron bastantes Rondas de diferencia Así que El primer mapa Se le dio a las chiquillas De que Jue ando muy bien Jue ando muy bien Uy Se acaba de Acaba de sentenciar Al Astra Acaba de sentenciar Al Astra Buena ejecución Directo Una ronda táctica Rondas tácticas Para quienes no lo sabes Una ronda que ya Tienes preelaborado Lo que vas a hacer Así que Está perfecto Sabían perfecto Que iban a ir Por A Ejecutaron Muy muy rápido Tiene para poder Romperlo Con la furia Del cazador En este caso Del lado Del soba De Galita Pero me parece Que no la va a romper No Pero igual Tiene furia Del cazador Para jugar Desde atrás Uy En este momento Que le iba a romper Con la furia Del cazador La definitiva Me parece Que no alcanzaron No le dio el tiempo Está bien 4 a 7 Bien Ey Flossy está pegando Mucho Está pegando Las chicas de crew Vienen jugando Todo un año Juntas Gente O sea Todo Todo el año Juntas Estuvieron jugando Todo un año Y ganaron todo Hasta ahora Son las campeonas El top Nadie les puede ganar Ningún equipo femenino Le ha podido ganar A las ex FA team Que ahora son Crews Han ganado todo Para quien no conoce Las players de crew Muchas jugaron En Brasil El año pasado Un momento Que se disolvieron Porque acá No había mucha competencia En Latinoamérica Y obviamente Había muy pocas oportunidades Se fueron a Brasil A jugar Del otro equipo También Muchísima experiencia Competitiva De contra strike De otros juegos Entonces De ambos equipos Entonces Son jugadoras Súper experimentadas O sea No es que Vienen jugando Así Treinando No Ya tienen Muchísimas energías Y se conocen Hace muchos años Romy y Gonzo Se conocen Hace años Pero años Años Fran también Jugaba De hecho Fran jugaba En su momento Al CS Con Romy Con la chiquilla Con Larich También A ver Que hace acá Es unión Por el sector De A Romy va Rapidito No le importa Nada No te crío Ah Quedó 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 Un gap Sí Quedó Un gap Y se le ve El hombro Fuego ¿Quién está jugando Fuego Muy bien Fuego Esa es Fuego Hey ¿Por qué una ensalada pro players, hermano? ¿Qué pasó? 5 a 7, manito Ahora van a dejar de lurker al Astra Se deja también eso Tenemos 4 para 1 Va a tener medio porque me parece que Van a ir, que es la ronda Pistor Las chicas de crew Recordando que es cambio Ahora viene la defensa Mira la defensa ahora De las chicas de crew Un dead que se Destaca mucho Por jugar 4 a 1 en defensa Son muy marcados, super marcados Super marcados 4 a 1 en este tipo Es muy marcado lo que hacen Subtítulos para no Subtítulos para no La volvió a Romy. 3 para 2. Ahora lo que es la situación. Tenemos el 1. La Spike que se encuentra ahí. Puede jugar con el tiempo. La rotación tiene que ser en B. Quiero ver lo que va a ser Flossie. Porque se acaba de infiltrar en el mismo sector. Ya utilizó la utilidad la Killjoy. Así que saben que está ahí. Se separaron mucho. Se dividieron mucho. No sé si no midieron. Churra hizo un muy buen trabajo entrando por A. Pero lamentablemente se dispersaron mucho. En el mapa. En lo que fue esta primera pistola. La rotación no le beneficia. Pero bueno. No importa. Últimos 13 segundos. Y tiene que plantar la Spike. Está un tanto complicada. Ahí está Caliada. A ver si se puede llevar una eliminación. Se la devuelve los disparos. 5 a 8. Primera pistola. Después del cambio de lados. Exitoso. Para las chicas. Coming up. De Kroh S. 5. Pa 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 pam. Ah sí. Vi 10 años en Argentina. Perdón. Perdón. A veces se me sale el acento. Vi 10 años. Pero soy chilena. Vamos a jugar agresiva esta. Sí. Tiene lo que es la bond. Tiene que aprovechar. One way. A ver si adelanta. La tira la post flash. Y va a adelantar rápido. Sí. Pues era exótica. ¿Verdad que estaba la bastarda? Yo me acuerdo que estaba la bastarda ahí. O siguió. La chiquilla. El primer torneo femenino que fue en la TAM. Fue uno que hice yo. Y estaba la Romy. Estaba la Pazem también. Estaba la Consu. Estaban todas las chiquillas. Y estaba la Bastardiña también. Le hace ruido. Es como ya ven, ven. Te espero. A veces se me pueden traer. Uf. Muy buena. La Bax player. Y aquí solamente queda una. Spike down A. Triple con IR. Ya vamos al doble dígito. Uf. Qué duro que está esto. La pueden dar vuelta. La pueden dar vuelta. Cosa que si se dan cuenta. También le hace lo mismo Crew. En lo que fue el Bind. Para quienes no vieron el Bind. El tema de cerrar el mapa. Cerrar el trama va muy rápido. Cerrar el mapa y dejarla tipo. Encerradas a las chicas de Undead. En un control. O sea, tener el control del mapa. De parte de Crew. Es súper importante. Y es súper destacable. De lo que estamos viendo. En estos dos enfrentamientos. Por el lado de la defensa. Vamos a ver si es lo mismo. O sea. Eso es muy bueno por parte. Es muy buena iniciativa. Confío mucho en Trojan. Es algo que no veíamos. Por ejemplo. Con otros equipos. Por lo que estuvimos viendo. En este canal. Analizando esas partidas. Se veía. Se reflejaba eso. Que a veces jugaban las chiquillas. Con un poco de miedo. Jugaban demasiado lento. Jugando muy al límite. Pero. Saben perfectamente. Moverse y cerrar el mapa. En el caso de la defensa. Fíjate el setup que tienen. En este momento. Para el sector de A. Jugando con el Killo. Para que la JET. En caso de que. Evitar lo que es el DAT. Ahora tenemos. A las chicas de Undead. Que. Se abren un poco más por el mapa. Cuando juegan ya. En esta 4 a 1. Que venían implementando. Hace un par de rondas. Tanto la defensa. Que apostaban como muchas a un site. Dejando libre. Lo que es la zona de medio. Juegan diferente. En el caso de Crew. Reforzando lo que es esa zona. Fíjate lo que es el radar. Del lado de la JET. De Romy. Que sería la JET. En esta oportunidad. El cruzado que haces. Por medio. Junto con. Con Conso. A ver dónde van a entrar. Las chicas. Flossi jugando espectacular. Tengo un control del strike. Pero también. Ahí entró Churra. Te tienen que habilitar. Está Calita desde atrás. Churra se dio lo que es una primera eliminación. Con su. Muy buena entrada. Muy buena entrada. Sentenciando. Tenemos a Conir. De este lado. Recuerden que es la bonus. Del lado de Crewsport. Tenemos 3 para 2 igual. Bastantes bajas. Muchas bajas. Hoplash. Se va a ser presente ahora. Ahí está la ubicación revelada. Muy buena. Por parte de Conir. Conir. Le dio la espalda. Le dio la espalda. Le está desactivando. Le queda uno. Uno. Conir. El 4K. Espectacular. Lo que acabo de hacer. Dios mío. Qué buena que es. Clave igual va. Acompañando en el tradeo. Y los timings. De lo que fue. La información de Conir. Es muy buena. Pausa. Táctica. Pausa táctica. De negociadora. Pausa de. Ahí me van a decir. Un dead. Pausa. Táctica. De un dead. Vamos a esperar entonces. El tiempo reglamentario. ¿Qué tenía Lucía? ¿Saben cuándo juega a Liquid? Fen. Liquid. Está jugando en el servidor. Está en Brasil. Jugando igual. La Game Tinders de Brasil. Bastardinha. No sé cómo se saca eso. Creo que es el 20. ¿Eh? 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 Bastardinha. ¿Eh? Comprate. Una eco-ratch Vale Eco-ratch para que pase la ronda A ver si descuentan Vamos a poner de este lado a Kunir que tiene ganado Lo que es el ángulo ¿Va ech? ¡Doblete! ¡Uh! ¡China! Está con su... Junto con... ¡Poggers! Estos son los dos mejores rosters del torneo ¿No? Hasta ahora sí Son los dos favoritos El mejor roster indiscutiblemente es Krug Porque hasta ahora no la han podido ganar Así que... Y no me refiero a este torneo Si no la han podido ganar durante todo el año pasado O sea, literalmente no le ganó ningún equipo Así que hasta ahora El favorito favorito top Para de hecho llegar a la final regional Es Krug Es Krug Es como el top Hasta ahora Compras Ya tienen ahí Utilizaron la ulti Le van a hacer condenar en este caso Lo que es la utilidad A Byte Que está jugando por la zona de A Se fue un tanto para atrás Espectacular Para sacar lo que es el timing De la definitiva De Keio Hice un poco más de tiempo Buen execute Me gustó Fantástico que está por la zona media Ahora está fantastic ¡Wow! Vamos a ver En aquí ahora el retail A ver como va a suener Ese retail Tiene bastantes recursos Con él Un enemigo remaining Rosado Nada más Te comen el side Te comen directamente el side ¿Qué es que están jugando? No Punto de partida Punto de partida ¿Qué está jugando? ¿Dónde? Está jugando Flossy China Azul Churra Fantástico Fantástico Que viene de Brasil Churra también Azul Que era ex Teammate De las chicas de acá De FA Team Que en este caso Hace la salida Azul para un dead Y ponen A Consu Consu que dejó el trabajo Y todo Así que grande Consu Te quiero mucho Cuando veas este match Seguramente lo vas a estar viendo Con el delay Te quiero un montón Eso es Pasión para el juego Para el gachi Entonces tienen que Tienen que apoyar a las chicas Porque no saben Lo que le ha costado Chicos Apóyenla De verdad que Esto es muy importante No saben lo importante Que es para ellas No saben lo importante Que es Nunca La gente que lo critica No lo va a entender Información de medios Quieren comer Recordando que es una ronda Super forzada Estamos en el punto De partida De crew Haciendo el mayor Espacio posible Con la definitiva De este caso De Flossie Se queda un contact Al parecer Acá viene con ir Flossie Que empieza a ganar La zona media Viene el retake Se quedó junto Con Romy Solamente quedan Tres Ahí está del piso Muy bien Calita Levanté aquí Es espectacular Lo que hace Romy Por Dios El Ferrari No me lo creo No me lo creo La puedo cerrar acá Romy Fantástico Romy triple Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Tres 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 Tres